Y con sentimiento y sabor Y gózalo con En cada lugar En cada momento Te busco y no estás Por donde te encuentro Y no puedo más Con este dolor Con este delirio Me falta tu amor Y al parecer Soy un loco más Viviendo en un mundo De imaginación Y no puedo más Me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo Una falsa ilusión Y que suena la cumbia Siente el sabor de la cumbia Con San García En cada lugar En cada momento Te busco y no estás Por donde te encuentro Y no puedo más Con este dolor Con este delirio Me falta tu amor Y al parecer Soy un loco más Viviendo en un mundo De imaginación De imaginación Y no puedo más Me falta tu aire Me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más Y no puedo más Seguir persiguiendo Una falsa ilusión Amor Dolor Esto siento yo En cada latido De mi corazón No estás No estás aquí Y qué hago yo Para sacarte De mi corazón Y no puedo más Me falta tu aire Me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo Una falsa ilusión Sonido De mi corazón Sube Al buscar Primera De mi corazón En el circuito Mi corazón De mi corazón